Hola, ¿qué tal? Te saluda aquí Raúl Luna, fundador de Propiedades180 y raulluna.com. Este video es en respuesta a cantidades de mensajes que he estado recibiendo de personas que me han dicho oye Raúl, deberías de enseñar bienes raíces, cómo hacer inversiones en bienes raíces en español. Voy a estar compartiendo tips de cómo invertir en bienes raíces, crear un estilo de vida de excelencia, libertad financiera, crear un estilo de vida bajo tus propios términos. Si estás cansado de tener los mismos resultados o de repente de estar en la industria en la que estás y buscas algo que realmente estás dispuesto o dispuesta a ponerle el enfoque al corazón, entonces déjame tu información abajo y nos estaremos viendo en videos futuros. Te saluda tu amigo Raúl Luna.